¡Suscríbete al canal! ¡No oigo nada! ¡Ahora voy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Avadejito! 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 ¡Se pone fuerte el mar ahora! ¡Ok! ¡Alguita viene aquí! ¡No! ¡Calamar! ¡Calamarcito! ¡Uuuh! ¡Calamar! ¡Calamar! ¡Ya no tenía otro tirón y pensé que era un alga! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Calamarcito! ¡Últimamente entran! ¡Uy! ¡Se está viendo! ¡Ay! ¡Al mino! Últimamente entra mucho el mino en esta zona también Creo que la mía ya la reventaron también ¡Venga! 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 Lo voy a enchar por aquí a verlo ¡Ahí está! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡No lo voy a sacar para fuera! ¡Ahí está! ¡Cuidado el sol que suelte ahí! ¡Ah! ¡Hay calamares de cojones! ¡Mirás gordo! ¡Ah! ¡Cazador uno Stefanocero! ¡Aunque aún puede caer al agua! ¡No voy a decir nada! Vale, que la agua Pero esta se quedando al otro lado ¿Cómo? Porque no mancha Al final se te escupe a ver ¡No! ¡Es bueno! Quiero quitar la potera porque está enredada en la... ¡Jujujujuuu! Te refresco un poco, te refresco. Mira, quedó bien, estaba bien enganchado, estaba bien enganchado. Es un calamar, es un calamar, es un calamar eso. Uy, no me viene bien ahora, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Qué truel? Ah, hay un truel aquí. Ah, sí. Ni siquiera tenía que hacer el trozo de red ese que dejaste. Es rubina. Es rubina, sí, sí. Capel León además ahí. Es rubina, es rubina. ¿Y dónde está? Oh, 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 oh. ¿Es buena? Sí, sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, no, es rubina, es rubina, yo creo que es rubina. ¿Dónde está? Ahí, ahí entra, entra, entra. Eh, eh, te va a cortar, te va a cortar, te va a cortar. Trae, trae para aquí. Tienes muy fino, o sea. Espero que le parezca a ese carrete. Es muy buena. Sí, sí, es buena, es buena, es buena. Bueno, tampoco flipes, ¿eh? Tampoco flipes, chaval. Vale. El carrete está así porque estaba flojo, porque tiene sedal fino, o porque está ya reventado el pobre. Qué bueno, pues no aparentaba la noche así como para el camarón, no estaba así muy... Estaba más para micro-jig. Yo la soltaría, ¿eh? ¿Eh? Yo la soltaría, ¿no? Te estoy grabando. Cancha en release, Stefano. Cancha en release. No, es buena, no sueltes ni de coña, eh. Que esto lo corto. Haz como que la tiras y luego hacemos un montaje. Que caiga dentro. No. 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 Isabel, no lo corto. Vamos. Gracias.